Les cuento de nuestra queridisísima y a la que extrañamos mucho también, Carmen Salinas. Ella fue recordada por su familia en una misa de ocho meses, hace ocho meses de su partida. Fue su hija quien comparte cómo vive en el duelo en su casa y su sobrino Gustavo, que era también como su hijo, tuvo que dejar en claro que no busca lucrar al compartir material de la actriz. Pero ¿quién podría pensar eso? Vamos a ver. A ocho meses de la partida de Carmen Salinas, familiares y amigos se reunieron en el Panteón Español para una misa. Y fue su hija, María Eugenia Plasencia, quien platicó de lo complicado que ha sido el proceso de duelo. Cada que pasa más el tiempo, más difícil se hace, ¿no? Y la extraño mucho y ha sido muy difícil para todos nosotros estar sin ella. Me duele mucho, pero hay que continuar, ¿no? Y si sabes que mamá sigue todavía en el amor y el cariño de todos, siguen saliendo programas de ella, películas, novelas. Así que siempre va a estar siendo recordada. María Eugenia agregó que aún no hay planes concretos sobre la serie de su mamá. Y aceptó que aún le cuesta trabajo estar en la casa que fuera de la primera actriz. He entrado poco a poco, o sea, si entro en la parte de abajo y eso, si he entrado sobre la cámara para ir viendo así cositas de ella. Pero se me hace muy difícil todavía empezar a verlas, ¿no? O sea, yo sé que poco a poco y... pero tú sabes que es difícil. Tanto Gustavo Briones, sobrino de Carmen, recalcó que seguirá subiendo material inédito de la actriz aclarando que no busca lucrar con la imagen de la entrañable corcholata. He estado, busqué cosas de mi tía, quiero que siga viva su recuerdo y que la gente, las nuevas generaciones, hay muchos que me dicen, no sabíamos que cantaba, no sabíamos que imitaba, muchas cosas así. Ahorita tengo un disco que lo voy a subir en partes, digo, muchos me dicen, oye, pero no puedes cotizar. O sea, no lo hago por cotizar, no lo hago cotizar, sino por el recuerdo de mi tía. Tengo canciones que ya se quedaron en el baúl, que encontramos y se masterizaron en el estudio de mi tía. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Mira, qué bonito que se recuerde a Carmen Salinas, la seguimos recordando todo el tiempo, pero qué lamentable que Gustavo tenía que salir a aclarar eso, cuando si alguien cuidó, adoró y estuvo pendiente de Carmen Salinas, fue él, entonces tiene todo el derecho de compartir imágenes y lo hace para mantener el recuerdo de Carmen vivo. La gente lo agradece, la gente agradece eso, en verdad. Claro, Gustavo era más que su brazo derecho, era como casi un hijo. Así es.